Bueno chicos, vuelve esta gran serie de la A a la Z con el tirano, el nuevo coche del Rocket Pass, así que vamos a darle caña a este vídeo de Rocket League. Bueno chicos, han subido a un 6% el código de estrupa en AOEA. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, calcomanías, simplemente os agregarán para tradear en 10-15 minutillos cuando hagáis el pedido. Y ya digo, tenéis el link abajo en la descripción para comprar cualquier cosa y con el código estrupa tenéis un 6% de descuento. Vale chicos, pues ya estamos por aquí. Como ya sabéis, estamos en 3 contra 3 que ya tenemos rango. Estamos en 1645, lo que viene a ser pues Gran Campeón 2 básicamente, no sé qué división sinceramente, pero esto para afuera. Así que vamos a probar el querido nuevo coche, ahí está, del Rocket Pass, el tirano como ya sabéis, le quitamos el nitro. Bueno, primeras sensaciones, lo probé un día en directo, solamente un partido, para ver qué tal, y el coche me gustó bastante. O sea, es como un Dominus, pero mejor definido por así decirlo, aunque ya sabéis que las sensaciones, no me lo puedo creer, my bad, en este juego son mucho más importantes que a veces la propia Hitbox, ¿no? Así que hay que probarlo y decidir por nosotros mismos, fuera de aquí, y hoy vamos a hacerlo. Ya sabéis que al final le damos una nota al coche, por eso esta gran serie que os gusta tanto de la A a la Z, tranquilos, que habrá más cochecillos nuevos, así que los iremos probando. ¡Qué bien lo ha hecho mi compañero, qué bien lo ha hecho! Me ha ido viendo a ver qué iba a hacer yo, y me ha dejado el pase perfecto, ¿eh? ¡Qué grande, madre mía! ¡One bullón! Parece que dices un bullón en español, no sé si en Latinoamérica sabéis lo que significa bullón, es como, pues, en un coche, tener un bullón, ¿no? Como un golpe, una hendidura, no sé cómo se diría, pero bueno. Da igual, el caso, qué bien rollo. ¡One bullón! ¡Qué buena, qué compañero! ¡Otro pase más! Este hombre está on fire. Y de momento el cochecito, ya sabéis que hace poco era main dominus, sí, yo cambio de main cada semana prácticamente, así que, pero bueno, no sé, el coche la verdad de momento, buenas sensaciones, me está gustando cuando tengamos el GXT. Si queréis que volvamos a hacer de la Z con el GXT, ponédmelo también en los comentarios, que lo subiremos, y así sé que os gusta esta serie y que queréis más vídeos con este coche. Y también, oye, una suscripción se agradece. Por cierto, chicos, ¡qué buena! En la descripción tendréis un sorteo, tanto en la descripción como en los comentarios, os voy a dejar un sorteo de los Rocket Pass, ¿vale? Para quien no tenga este coche y lo quiera conseguir totalmente gratis, en la descripción vais a tener un sorteillo de tres, nada más y nada menos, Rocket Pass. Así que, ir a chequearlo porque os podéis llevar un Rocket Pass gratis, gente. A ver qué hace el compi. La falla el otro, ¿eh? Ah, pues no. Y lo dicho, vamos a ver qué tal. De momento esto pinta bien. Mis compañeros están jugando de lujo. Voy a dejarla porque esa no me corresponde a mí. Ahí está. Vale, no hay problema en principio. A ver qué hace Xavi. Madre mía. La salvada in extremis. La verdad que lo he hecho mal, pero gracias a Dios, con el Predict lo hemos solucionado. Qué buena, no me lo puedo creer. Si les llega a salir eso a mis compas, yo creo que ya el otro equipo se rinde. Directamente, porque vamos. Menuda jugadita. Les voy a poner estuvo cerca. Esto es mío sin problema. No hay nadie, ¿verdad? No hay problema tampoco. Así que vamos a ver. Ahí está. Madre mía. Leyéndola. Esto lo tenemos. El primer partido de momento bastante, bastante bien. Mis compañeros sacándosela y nosotros aprovechándola para meter goles. A ver si puedo dejársela en el nitro. Ahí está, madre mía. Estamos jugando de libro. Aunque fallando un poquito también para no perder la costumbre. Dios mío, ¿esta gente es equipo? O sea, lo que más me sorprende es que no somos ninguno de los tres pre-made. No somos equipo. Y estamos haciendo jugadas como si lo fuésemos, ¿sabéis? Esto es una locura. ¿Vale? Y ahí está. Otro más. Perfecto. Bueno, espérate, ¿eh? Que no se venga estrupa main tirano porque cuidadito. Nada, a ver. Se estaba muy a huevo. El otro le ha pegado mi compañero, yo creo. GG, amigo. Habéis jugado de lujo. Me quedo yo solito por aquí. 10 puntos que nos dan estompeando con el nuevo coche. O sea, reventando. Vamos a darle ahora, chicos, al segundo partidillo. Vale, amigos. Segundo partido. Me he puesto la calcomanía que me acababan de dar. Así que ahora mismo vamos con otro equipito. Vamos a ver si este partido se da igual de bien que el otro porque cuidado, ¿eh? Poquita broma. El primero, qué bien se nos ha dado. Ay, qué pena. Quería intentar el double, pero era muy difícil. Me gusta el coche, ¿eh? Me gusta el coche, las calcomanías que tiene. De momento me está gustando. Que no se me olvide, por cierto. Darle una nota, que es lo que al final siempre se me acaba olvidando. Así que que no se me olvide, ¿no le des amigo? Bah, el otro sí que le ha dado. Vale, vámonos hacia atrás. Que no me fío en nada. A ver, que hemos saltado muchos. Vale, este partido es diferente. Aquí, como veis, hemos hecho ya varios double commits. Mis compañeros y yo. Hay que jugar un poquito más... Vale, defensivos. Porque si no, nos van a meter algún que otro gol de saltar varios a la pelota y así. Y no queremos eso. ¡Perfecto! Qué bien. Mi compañero creo que estaba bloqueando al portero. De momento, creo que de todos los goles, tanto del anterior partido como este. Voy a ponerle nice one. Sí, porque les ha molestado. Los hemos metido nosotros. ¿Lo he metido yo? Pues muy bien. Tirano MVP Striker. Y con nuestras ruedas aquí de las Direwolf. No, he saltado muy mal, lo siento. My bad. Me columpié. Vámonos para atrás. Vamos a intentar centrar esto. Ok. Molestamos por aquí. No hacemos nada. Es buena. Uy, casi, ¿eh? Era muy bueno el pase. Vamos a hacer fake. No queremos ahí molestar. A ver eso, ¿qué tal? Madre mía, es que mirad que Pepo os mete de un balón bastante normalito, ¿eh? El pase es bueno. No se lo esperaba. Normal. Soy un ball chaser. Kappa. Not kappa. Vale, cuidado, cuidado. Eso es gol, ¿verdad? ¡Ah! Nos pilló al contrapié, contrarrueda. Y nos la hicieron. Bueno, por cierto, mirad el coche por abajo, no lo había visto, que tiene como dos palancas rojas o algo así. No sé, no lo había visto por debajo, la verdad. Tiene a lo mejor un activador. Un hack. ¿Quién sabe? Desde aquí no lo vemos. Lo tienes, puesto todo tuyo, amigo. Vamos contra bikers, contra bicicletas. Vale. A ver el Caritas, ¿qué nos hace? ¿Nos la pasa? ¡Ojo! ¡Ojo! El fake. Espera, amigo, espera. ¡Ay, my bad! Tenía que haber cambiado la cámara. Lo siento, lo siento. Estuvo cerca. O sea, si llego a cambiar la cámara y matar al otro... Bueno, bueno. Se venía a golar eso de mi compañero el Caritas. ¿Vale? No voy a ir de aquí. No me corresponde esa pelota. Y cogemos nitritos. Vale, no hay problema. A ver si se puede centrar eso. Eso lo quiero dejar. Lo siento, amigo. No quería tocarla. No vengas a por mí. Vale. ¿Me la juego? Pues no. Me la he jugado mal, la verdad. Todo tuyo, todo tuyo, amigo. No quiero interponerme ahí. Sureways. Esto es nuestro. Bloqueamos ahí. Para los bloqueos, la verdad, que todavía tendría que probarlo. No lo he probado muy a fondo, pero... No parece un mal coche, la verdad. A ver qué nos hace este. Vale, vale. Este partido está tenso. Esto me gusta, ¿eh? I like it. La colgamos, aunque creo que el compañero ha saltado también. No, wey. Esta gente se la juega mucho, ¿eh? Esta gente... Madre mía. Y el Caritas es un poquito... Efímero, ¿eh? Se pone un poco agresivo. Siendo que ha fallado él. Y estoy casi seguro que ha tirado su render. Vale, vale. Esta gente se la juega mucho porque siendo el tercero... Deberíamos aguantar un poco atrás, quizás. Debo quedarme yo más en esa posición. Porque si no, se nos complica. Ok. Creo que podemos darle otra. Vale. Ay, quería hacer el fake, pero no coló. Mirad, ¿veis? El Caritas... Está un poco agresivo, ¿eh? Estoy hasta por mutearle. Perfecto. Vale. Le damos, aunque veis... El compañero había vuelto a saltar. Aquí no quiero tocarla. No estoy sin nitro, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, Caritas! ¡Madre mía! Por favor. Y encima la ha fallado, que es lo peor. Vale. A ver si la consiguió hacer bien. Nos lo han matado. Nos lo han matado al Caritas. Tiene una Carita sonriente, pero en verdad... Está un poco angry. ¿Veis? Está... Tilted Man. Y un poco agresivo también, la verdad. Vale. No venía nadie. Podríamos haber hecho ahí cosas, pero bueno. Vamos a hacer un 50 si es que nos dejan. Más o menos. Y nos vamos de aquí. Me voy a la defensa, que se nos complica. A ver si meten ellos un gol de mientras. No lo meten. Lo voy a dejar arriba. ¿Alguien? ¿Alguien, amigos? Vale, bueno. Está bien, está bien. No problem. Confiamos en Showwise. Me voy a pillar esto y me voy. Caritas. Vale. Lo tiene él. Perfecto. Iba a ponerlo. Tengo, pero mejor no. Ahí es buena, pero muy lejos. Madre mía, el Caritas, ¿eh? El Caritas, si os fijáis en él, yo creo que ya está en modo automático. Ha entrado. En plan, no va a cumplir rotaciones. Va un poquito a lo que puede. Pero bueno, hay que intentar ganar esto, que todavía vamos... Toma, Caritas, mete eso. Vamos uno a dos. Madre, ¿qué es eso? Menudo misil. Caritas, no está, ¿vale? No me lo puedo creer. Menos mal. Que la he liado yo. Vale, tenemos 17 segundos. Solo para... No para de poner hueu. Está poniendo nervioso. No, al palardo. No podía meter más porque había uno bloqueando eso. No tenemos tiempo, ¿eh, gente? Tenemos que meter... Tenemos que meter un pepazo para arriba. No, la tiro hacia el suelo. GG. Ese hombre es el típico que está tocándote la moral todo el partido. En plan, poniéndote hueu, poniéndote no sé qué. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Recordad que en Rocket League son partidos de 5 minutos. Y probablemente no te vuelvas a encontrar al compañero. Así que no hay problema. El coche me ha gustado bastante, la verdad. Le daría, pues, prácticamente un 9 sobre 10. Es como un Dominus, como digo. Pero visualmente, pues, diferente, como ya sabéis, ¿no? Así que bien el cochecito. Lo probaremos con el GXT. Dejad un like si queréis más vídeos de la ala Z. Dejadme un comentario. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!